¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, hoy tenemos un tanto de información bastante tocho, ¿vale? Así que quiero que te relajes, quiero que te sientes, quiero que te concentres porque te voy a comentar básicamente la filtración más grande de Fortnite en toda su temporada 1 o temporada 11, ¿no? Y bueno, lo importante es que tenemos nada menos que 3 pantallas de carga que repito, se filtraron con la última gran actualización del parche 11.20 que entre otras modificaciones trajo algunas cosillas para el tema este de la visión en PC con DirectX 12 y demás movidas, pero lo principal fue todo lo que trajo en contenido que está por salir, ¿de acuerdo? Y es que estas filtraciones, amigos, nos da la clave para saber qué es lo que va a pasar en el futuro evento donde ya te anticipo, spoiler, que habrá un huracán spoiler, un ejército de muñecos de estos de moco rojo, ¿vale? Está el azul y el rojo, pues un ejército de los rojos Va a haber también una nueva skin secreta relacionada con todo esto que básicamente ya la conocemos porque ya está en el apartado de skin secreta y todo eso La podemos ver Tenemos la clonación de este personaje que tenemos en pantalla El señor Bola8 Y por supuesto tenemos una gran batalla entre el equipo Ego y el equipo Alter Y todo eso te lo voy a enseñar ahora mismo Y vamos a empezar ahora ya sí con la primera imagen Primera pantalla de carga Donde se ve claramente como los clones Y repito, clones porque ya sabemos que son eso Es decir, se acabó la teoría de que eran personajes de diferentes dimensiones Actualmente tenemos la certeza de que es un experimento de vida en sí Es un clon, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a entender después con la siguiente pantalla de carga O mejor dicho, con la siguiente Pero la que viene después de la siguiente El caso, gente, vamos a centrarnos, ¿vale? Ahora ya sí, tenemos clones ¿Vale? Tenemos al original Bola8 Que sería el oscuro del fondo, ¿vale? Y tenemos al Bola8 claro, ¿vale? Que sería este de la izquierda ¿Y qué podría pasar realmente si tú te encuentras un clon? Pues ante todo que te vuelves un poco loco Como diciendo, pero bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Sabes por qué? Porque eres igual que yo, tío ¿De dónde te has escapado? Literalmente, se ha escapado de los científicos Pero a lo mejor no de los científicos que nosotros conocemos Del punto cero y demás, no Quizás son otros científicos A los cuales hoy les vamos a poner cara ¿De acuerdo? Lo dicho, tenemos esta pantalla de carga Donde ambos mundos, ambos clones Se ponen de acuerdo para verse Y quién sabe si a lo mejor acabar en una gran batalla Lo mismo, este es el principio de la batalla Que vamos a ver en esta siguiente imagen ¿De acuerdo? Y es que, si me lo permitís Voy a darle un poquito de zoom Porque quiero que lo veáis bien Aquí al fondo tenemos el equipo rojo Por así decirlo, los malos El equipo alter, ¿vale? Y en primera plana tenemos al equipo ego Capitalizado por esta skin rollo discoteca Un poco rarilla, ¿vale? Luego también tenemos pues las salvavidas Tenemos al pescador Tenemos a la loca esa rosa Tenemos al moco azul Y en el fondo, repito Tenemos un verdadero ejército De palitos de pescados Y principalmente militares de estos En plan moco rojo, ¿vale? Así que muy impactante La imagen cuanto menos Porque nos queda claro Que llegado al punto Esta gente se va a liar a palos, ¿vale? Así que dicho esto No sé, cuanto menos interesante Pero sin duda alguna La mejor pantalla de carga La más importante La que filtra cosas de los eventos Que de por sí esta ya nos está diciendo Que va a haber una batalla Pero no sabemos por qué Ni cómo ni cuándo Pero esta imagen Que te voy a enseñar ahora Te va a resolver bastantes dudas, ¿vale? Entre ellas Porque digo con tanta claridad Que bola 8 oscuro Y bola 8 claro Básicamente son clones Y se resume todo En esta pantalla de carga En la cual se puede ver Como el jefe del equipo Alter La skin esta Que tiene como una máscara Antigas y demás, ¿vale? Digamos que de alguna forma Está pendiente De todas las cámaras Que están repartidas Por todo el mapa de Fortnite Y quien dice cámaras Dice también, pues no sé Información en pantalla Simplemente, ¿de acuerdo? Que bueno Puede estar interesante Pero una cosa Que se puede tener clara Es muy, muy importante Todo lo que os tengo que decir En este vídeo, ¿vale? En lo que queda de vídeo Toda la información Es súper importante Para entender la historia De esta temporada Y quién sabe Si del evento Más grande Hasta la fecha ¿Por qué digo esto? Porque la temporada esta Dura hasta febrero De alguna forma Nos tienen que compensar Que dure tanto Lo mismo No lo sé Con más recompensas Gratuitas en el pase de batalla De alguna forma Tienen que sacar algún motivo Para que juguemos Porque yo personalmente Ya estoy en el nivel 100 De aquí a febrero ¿Para qué voy a jugar? No sé Para los desafíos de navidad No sé Me parece muy poco ¿Vale? Repito Esta temporada dura Hasta febrero Dicho esto, gente Ahora ya sí Empecemos a hablar Del evento De esta temporada Y quién sabe Si más del futuro Lo primero Que nos lleva la atención Es como digo Esta base secreta Entre comillas Que no es secreta Porque estamos viendo Pero lo principal Hay una figura Un tío Un skin Que está ahí pendiente De todo lo que pasa Y lo que pasa En esas pantallitas Básicamente lo vamos a ver Poco a poco Una a una Y con muchísima claridad La más importante Bajo mi punto de vista El motivo Que ya conocemos Y que controlamos A la perfección El equipo alter El símbolo de la izquierda La calavera El tóxico Los malos Los rojos ¿Vale? Y en el medio Lo que nos encontramos Es el monumento De Kevin El cubo Y este monumento Se encuentra En las centrales Nucleares De Fortnite Si tú vas allí En la plaza principal Te encontrarás Este monumento Y digo una cosa importante Repito La palabra Monumento Porque tiene El pie donde se apoya Kevin En ningún momento Estoy diciendo Que vaya a volver Kevin Que vaya a volver El cubo O que el cubo Sea Lo central de todo Sino que estoy diciendo Que el monumento Lo será ¿Y por qué digo esto? Porque repito No es el cubo Como tal Sino que tiene El pie De la estatua ¿Qué indica esto? Pues que básicamente Ese monumento Puede tener debajo Algo muy importante De cara al evento O de esta temporada E incluso toda la historia De este capítulo 2 De Fortnite ¿Vale? Otro dato Interesante A la derecha Tiene Un simbolito Que parece Un escudo El mítico escudo O objetivo Que tú tienes Que digamos De alguna forma Gastar Para conseguir El logro ¿Vale? O lo que sea ¿Qué puede significar Esto? A lo mejor Es complicado De entender Pero puede ser Que llegado el momento Tengamos que empezar A disparar Al monumento Del cubo Kevin Para que suceda algo Entre otras cosas Destruir el escudo Ese que tiene A su derecha ¿De acuerdo? Dicho esto Gente Pasamos A la siguiente imagen Que es Muy llamativa Y yo diría Que la que más Porque Puede venir el caos Se puede liar En el mapa De Fortnite Y puede ser Una gran movida ¿Vale? Quiero poneros En situación Lo que tenemos Delante Es un mapa Del tiempo Un mapa Del tiempo Que lo que muestra Es un huracán ¿Por qué digo esto? Si te fijas Hay un montón De nubes Que están En círculos ¿De acuerdo? Y esto puede Significar Dos cosas Lo primero Un huracán O lo segundo Una gran tormenta De nieve Que puede ser Que esté llegando A Fortnite ¿Y por qué digo esto? Pues porque se sabe Que está empezando A nevar Se sabe Que en navidades Fortnite Pone el mapa Blanco de nieve Puede ser Que este cambio climático O este huracán Que esté llegando No sea un huracán Pero si sea Una gran borrasca De viento Nieve Agua Frío Hielo Y un destrozo En definitiva Para el mapa Que lo deje Completamente blanco O que le produzca Daños a todas las estructuras Casas Edificios Ciudades Agua Imaginaros los ríos Congelados Donde no haya agua Y sea todo hielo Y te puedas deslizar Súper rápido Por ahí ¿Vale? Un pasote Sinceramente Sería increíble Un cambio tan grande Al mapa Otra pantalla Otro monitor Otra TV Lo que nos muestra Es la skin secreta De esta temporada Y quito la imagen Para Venirnos a los desafíos Y dejar constancia De que si Es esta la skin secreta ¿De acuerdo? Ahora bien gente Volviendo a la imagen Tendríamos Una coordenada Bastante importante La G7 G8 H7 H8 ¿Para qué? No lo sé Pero ahí Parece que hay Como un bolso O algo Y puede ser que ese bolso Dentro tenga algo importante ¿Vale? Dicho esto gente Pasamos A la imagen Del ejército De blanditos Rojos ¿Por qué? Pues porque son rojos Y básicamente Es un auténtico Ejército Ejército Del Del bando alter El bando malo ¿Vale? El bando tóxico Dicho esto gente Pasamos a la siguiente imagen Lo que nos encontraríamos Es una cámara Que estaría controlando La puerta gigante De la montaña De Fortnite ¿Vale? De este mapa nuevo ¿Qué puede haber dentro De la puerta? Pues no lo sé A lo mejor por ahí Es por donde va a salir El ejército rojo El ejército Blanditos ¿Vale? No lo sé Pero eso sin duda alguna Es muy importante ¿De acuerdo? Y por último gente Tenemos la imagen clave La imagen que muestra El control Sobre el clon De bola 8 ¿Por qué digo esto? A la izquierda Se ve claramente La hélice ¿Vale? Que se va enrollando Sobre sí misma Del ADN ¿Vale? Arriba Las pulsaciones Abajo Un control De algún órgano Un pulmón El hígado Lo que sea Pero lo que queda muy claro Es que Es un clon Se ha modificado Su ADN Y se han conseguido Que una skin Tenga una repetición De otro color Dicho esto gente Me despido Un placer Analizar todo esto Con vosotros Y sin duda alguna Disfrutemos juntos De todo ese tornado Ese huracán Ese ciclón De nieve y hielo Que seguramente Sacuda el mapa De Fortnite Me despido Código talent Guión crazy La tienda del Fortnite Yo por mi parte Te invito a que lo pongas Si te apetece Y colabores Con este canal pequeñito ¿Vale? Hasta mañana Campeones Un saludo